Bueno, ahora sí vamos a empezar de verdad Les agradecemos a todos que estén acá Y bueno, espero que lo disfruten Vamos a hacer un nuevo de player para dos violines Para que sí ¡Gracias! 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 Aplaudir, se ve, se ve, se ve en cualquier momento. Gracias. Vamos a seguir con la segunda parte del mismo grupo. Gracias. Aplaudir. 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 Ahora tocó sola. Chiquita. Gracias. 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 Es una fantasía de telemánico para alguien solo. Ahora vamos a seguir con otro dúo de Tlegel también para un diagnóstico. ¡Gracias! 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 Tenemos alquilita esperando de cortar! Sería en un trigo hermoso. Música 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 Música